Como cada semana aquí en Ecomedios AM1220, como cada sábado a la hora 16, bueno, con toda la información, la actualidad referida a la actividad turística, también, bueno, la novedad que estaba comentando en el portal de Ecomedios AM1220, de que, bueno, Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, una noticia realmente destacada a este momento y en este horario. Bueno, estamos con información, estamos hasta la hora 17 con toda la actividad turística. Vamos a estar hablando con distintos representantes, por ejemplo, de la cadena hotelera Roberto Mengual, de la cadena Amerian, Oscar Souto, de la Secretaría de Turismo del Calafate, Romina Quirós, de Termas de Colón. Vamos a estar hablando también con Gustavo Levinson de los maestros pizza y información de actualidad. Y queremos hacer un recordatorio y un homenaje muy especial a Ricardo Marengo, periodista, colega de los medios de la actividad turística, especialista en cruceros y en todo lo que fuera embarcaciones, que, bueno, que tiene su portal, tenía su portal, noticias de crucero, trabajaba con la gente también de Ciudadanos Viajeros y falleció el último viernes. La verdad que lamentamos mucho su fallecimiento, saludamos a su familia, a todos los amigos y, bueno, realmente un colega muy querido, muy apreciado dentro del ámbito turístico, que, bueno, desde el viernes no está más con nosotros, no está navegando, está navegando en otros mares, para decirlo de alguna manera. Y, bueno, en este recuerdo, el programa del día de hoy lo tenemos con ese recuerdo de Ricardo y, bueno, se lo ofrecemos de esta manera. Comenzamos las noticias destacadas de esta semana a nivel turístico. En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Empezamos con las informaciones que las provincias y las ciudades turísticas están trabajando a destajo, sabiendo que este verano los argentinos van a veranear dentro de nuestro país. Entonces están haciendo todos los protocolos y toda la generación de temas relacionados con la llegada de los turistas. Bueno, se está preparando todo. Vuelven las visitas guiadas a la ciudad con protocolos a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy también es el día del periodista deportivo. Saludamos a todos los periodistas deportivos de donde hemos venido en el periodismo anteriormente haciendo deportes. Bueno, también es el día nuestro. La apertura del turismo para extranjeros, para provincias, es un tema que seguramente vamos a estar tratando en los próximos días, porque se abrió para la ciudad de Buenos Aires y para el Gran Buenos Aires en cuanto a poder ingresar por el puerto y también por Ezeiza, pero no está todavía determinado que, por ejemplo, las provincias que tienen límites con otros países puedan dejar ingresar a viajeros, sobre todo teniendo en cuenta esta diferencia cambiaria que hay y que para los países limítrofes poder comprar en Argentina es muy barato y para nosotros que haya consumo también es fundamental. Entonces, dentro de lo que vamos a hablar hoy, vamos a estar haciéndolo también con la gente de Entre Ríos, que tiene a 14 kilómetros Uruguay y sus viajeros. Bueno, todo esto vamos a estar hablando en este programa y vamos a tratar de organizarlo para programas posteriores, digamos, con la gente que está en el tema, para ver de qué manera se puede gestionar esto y que todo el país tenga la posibilidad de viajeros en sus provincias. Reapertura del turismo, como decíamos, Ciudad de Buenos Aires lanzó un circuito nuevo también al aire libre en Puerto Madero, que se suma a los seis que ya lanzaron recientemente por el ente de turismo de Buenos Aires. El programa se llama Turismo en Barrios y en este caso sumó un nuevo circuito, un recorrido de seis kilómetros que se estima poder concretar en una hora 40 minutos a pie. El barrio Rodrigo Bueno se integra con dos atractivos, la vivera y su patio gastronómico. El circuito apuesta, además de mostrar rutas a pie para turistas y vecinos, en aprovechar también las áreas verdes. La feria de turismo regional FETUR inaugurará la primera feria virtual de turismo en Argentina el próximo lunes a la hora 10 a través de un evento virtual que contará con la presencia del ministro de Turismo de Misiones, José María Arúa, y la secretaria de Promoción Turística de la Nación, Janina Martínez. La feria será hasta el viernes próximo, el viernes 13, será con inscripción gratuita y totalmente online, con diversos encuentros, charlas, stands y presentaciones virtuales vinculadas al sector. En este caso, FETUR cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, de Misiones y de Cámaras de Turismo de todo el país. Se realizará a través de la plataforma virtual expoviajesyturismo.com y contará con paseos 360 grados, webcam de distintos lugares del país, sorteos y la realización asimismo del Congreso de Desarrollo Turístico de Espacios Rurales. En otro orden, Barceló Hotel & Resort obtiene galardón como mejor marca hotelera líder en México y Centroamérica. La cadena hotelera española recibe el premio por la mejor marca hotelera de México y Centroamérica 2020 en la vigésima séptima edición de los World Travel Awards, un reconocimiento que ha obtenido por segundo año consecutivo. En el marco de las acciones que realiza el Ente de Turismo de la Ciudad de Salta en materia de calidad y mejora del destino, se llevó a cabo la firma del convenio con las autoridades del municipio de Villa de Merlo, de la provincia de San Luis, y tiene como objetivo promover actividades de sensibilización, buenas prácticas y capacitación. Como parte del plan integral de puesta en marcha, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso para la reactivación del turismo mediante una resolución publicada en el boletín oficial. Esta semana se aprobó el protocolo de la apertura de hoteles porteños para fines turísticos. De esta manera, los establecimientos de la ciudad podrán volver a recibir turistas de países limítrofes, como contábamos hace un ratito, que serán nacionales o extranjeros residentes en los mismos y cuyos destinos sean el área metropolitana AMBA. En un ratito seguimos con más informaciones. Vamos a la primera de las notas que tenemos el programa de hoy. Como adelantamos, vamos a estar hablando con Roberto Amengual, presidente de la cadena Amerian de hoteles, sobre las novedades de esta cadena de hoteles, con muchos hoteles en todo el país. Estamos en el diario de turismo, vamos a estar hablando de Amerian, una cadena de hoteles en todo el país, con un desarrollo de hace unos cuantos años, y estamos en comunicación con Roberto Amengual, su presidente, a quien le agradecemos el contacto. Roberto, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, por suerte vos. Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, siempre muy amable con nosotros. Y la posibilidad, bueno, de hablar de Amerian, de esta actualidad, que, bueno, estamos viendo por lo menos la luz en el horizonte en cuanto a la vuelta de la actividad turística. Así es. La mayoría de las provincias han establecido los protocolos para ingresos, ya sea con PCR o sin PCR, dependiendo de la situación epidemiológica de cada uno. La mayoría están tendiendo a eliminar el PCR obligatorio, digamos, para ingresarlo, lo cual es muy bueno, porque le va a dar un poco más de visibilidad turista. Y bueno, y en ese sentido, nosotros ya, más allá de que estábamos preparados hace varios meses para la apertura, ahora efectivamente se están concretando, digamos, a medida de que hay fecha de apertura para el turismo nacional de cada uno de los destinos donde trabajamos. ¿Cómo estuvieron en este tiempo Amerian en cuanto al tema de protocolos, al tema de organización, para este día tan esperado? Bueno, nosotros, obviamente, que trabajamos unos protocolos internos de cadena, nosotros tenemos una academia, la academia Amerian, digamos, donde nosotros subimos cursos de distinta índole para todos nuestros colaboradores, y ahí mismo también, y además de nuestros procedimientos y estándares, pero en la plataforma también hemos subido capacitaciones para, bueno, prepararnos para este momento. Obviamente que han cambiado procedimientos y estándares que también se han visto reflejados en los manuales de operaciones, y bueno, y en ese sentido, hemos ido capacitando al personal durante todos estos meses con las distintas herramientas para que estemos lo mejor preparados posible para esta apertura en este momento. Y en cuanto a las distintas provincias, ¿cómo están manejando el tema de las aperturas de los hoteles? ¿Tienen una fecha ya determinada, concreta, o se está hablando todavía? En muchas se está hablando todavía, porque, bueno, obviamente que hay algunos hoteles que se están abiertos, por ejemplo, Carlos Paz, Villa María, hay algunos hoteles que se han abierto sus puertas, Rosario, Catamarca abrió sus puertas, bueno, hay varios hoteles que se han abierto sus puertas, y otros que están esperando algunas definiciones para la apertura. Iguazú estaba abriendo sus puertas ahora dentro de poco, porque, bueno, reactivan el turismo para misioneros, entonces, bueno, obviamente que es algo de movimiento para los fines de semana, entonces abre los fines de semana. Bueno, hay un poco de variedad, digamos, respecto al cómo y cuándo se abre cada hotel, porque, bueno, obviamente que todavía hay mucha incertidumbre, y todavía respecto a cómo van a abrir, digamos, muchas provincias al turismo nacional, y sobre todo con las fechas. Hay algunos que han establecido, algunas provincias que han establecido fechas de apertura para el primero de diciembre, y otras para el primero de enero, la mayoría más tirando para el primero de enero, por lo cual, obviamente, que ya cuando se reactiva el turismo nacional, por supuesto que va a haber un movimiento mucho mayor, y bueno, y va a justificar más la apertura de un establecimiento hotelero, que es bastante costoso poner en movimiento después de tantos meses de estar frenado, ¿no? ¿Y qué perspectivas ves para la temporada de verano? Sí, la realidad es que las perspectivas son que va a ser una temporada, con suerte, con el flujo turístico del 50% de lo que fue el año pasado, porque tengamos en cuenta que la temporada para nosotros, en la mayoría de los vecinos, empieza en octubre, y estamos a noviembre, y todavía faltan muchas definiciones, que la mesa interministerial está trabajando día a día en darnos más definiciones, pero bueno, están llegando en noviembre, y hasta que se comuniquen a la población general, llega su tiempo, o sea, aún a mí que estoy metido en esto, a veces me cuesta seguir los protocolos y seguir cuáles son los requisitos de cada provincia, a una persona que por ahí no está tan envergada con la situación le cuesta un poco más, pero bueno, de todas formas, yo creo que va a ser una temporada que al menos va a dar un primer puntapié para la reactivación turística y volver a ganarse la confianza del viajero cuando vea que la realidad es que los protocolos que cumplimos son tan estrictos que realmente hacemos lo máximo posible para darle seguridad y tranquilidad no solamente a nuestros colaboradores sino también a nuestros pasajeros. Claro, totalmente. Esto que se fue generando a partir del Estado, del Ministerio de Turismo y Deportes con el programa Previaje, ¿cómo lo ves? Si Amerian, en este caso, está trabajando en este sentido. Sí, nosotros fuimos, creo que si no fuimos el primero en inscribirnos en Previaje vamos a hacer el segundo. La verdad es que es un gran beneficio para todos aquellos que quieran reservar para el 2021. Tienen tiempo hasta el 15 de noviembre para reservar y poder utilizar el crédito que se genera, que es el 50% del gasto entre enero y febrero y desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre pueden utilizar ese crédito entre marzo y diciembre del 2021. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, uno reserva y paga, digamos, hotelería, transporte, etcétera. Lo carga en la página de previaje.gov.ar en los prestadores que estén inscritos a Amerian en uno de ellos y bueno, y ahí luego recibe un crédito ya sea en una billetera virtual o en una tarjeta Mastercard de crédito del Banco Nación que lo puede utilizar para cualquier otro producto turístico, servicio turístico, ya sea gastronomía, servicio de viaje o bueno, otro futuro viaje más adelante porque el crédito empieza a estar disponible desde la fecha en la cual uno viaja y desde el 50% de las facturas que uno cargue. Es decir, que si uno gasta hasta 200.000 pesos va a recibir un crédito para futuros consumos de 100.000 pesos. Muy interesante, la verdad que muy interesante y ayuda a que la gente pueda lanzarse, tomar vacaciones y de esta forma tomar ese crédito como un beneficio. Sí, nosotros hemos visto mucho y ha habido muchas consultas al respecto y varias reservas para muchos de nuestros destinos por lo cual claramente por ahí los primeros días era un poco más tímido, ahora estamos notando mucho más movimiento. Obviamente que llevo un tiempo que el programa se conozca, que la gente entienda cómo funciona, pero bueno, la realidad es que la página de previaje.gov.ar es muy clara en cuanto al funcionamiento y en cuanto a todo lo que es necesario y la verdad que nosotros estamos notando el impacto de esa venta en la cadena, lo cual es muy bueno porque bueno, va reactivando digamos la demanda y obviamente que estamos muy contentos que nuestros huestes estén tan ansiosos de volver a encontrarse en uno de nuestros establecimientos. La última y te agradecemos como siempre Roberto el contacto con nosotros y la amabilidad que tenés. Independientemente de este tema de pandemia que obviamente fue tan complicado y sigue siendo tan complicado en este tiempo, ¿cómo viene el tema inversiones de la cadena con la perspectiva de nuevos hoteles que digamos hasta marzo se estaban organizando? Bueno, obviamente que muchos se han frenado digamos, esto es por la coyuntura que estamos atravesando, algunos los que estaban en construcción se han frenado un poco la construcción también porque estuvo prohibida la construcción durante muchos meses en distintos destinos, pero bueno, algunos se han reanudado con algunos cambios estructurales porque obviamente que hay algunos cambios que van a venir para instalarse digamos de todo esto, así que bueno, hemos aprovechado para poder hacer esos cambios en las estructuras y estar mejor preparados como establecimiento para futuras demandas digamos de huésped y requisitos digamos de sanidad y salubridad para todos, pero bueno, nosotros ahora desde hace poco estamos notando que se reactiva de vuelta las inversiones y se reactiva también el interés por borrar parte de esta cadena, la verdad es que durante muchos meses los establecimientos estaban sin mucho interés en retomar conversaciones para gerenciamiento o para franquicias y hemos notado en este último mes una reactivación bastante fuerte en varios destinos para que bueno, nosotros seamos digamos la operación o la franquicia digamos en distintos destinos así que yo creo que dentro de los próximos meses va a haber varias novedades de expansión si todo sale bien. Nos alegramos mucho de eso también. Roberto, gracias por estar aquí con nosotros en el diario de turismo siempre. No, por favor, un placer y muchas gracias por la invitación. Roberto Menguel, presidente de Amerian con todas las novedades de la cadena, con la actualidad y lo que se viene a partir de la temporada de verano en nuestro país. Para vos, que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás, de reencontrarte con tu familia, con tus amigos, con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia. Vos, que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre, esa sensación que hoy cobra mucha fuerza y te entendemos. Por eso estamos adheridos al plan previaje para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo. Ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com barra pre guión medio viaje para conocer más. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberostar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberostar Hoteles and Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones, viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana, nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia, más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Villa de Marlo es tu destino. Su tradición cultural abraza el arte. Cada rincón te invita a recorrer los más bellos paisajes con el equilibrio justo entre aventura y relax. Un destino para disfrutar con todos los sentidos. Por el canto de sus aves, el murmullo de sus arroyos, los sabores y aromas de sus productos regionales, sus paisajes y muchas actividades para compartir en familia. Vení al tercer microclima del mundo. Vení a Villa de Marlo, San Luis. Destinos nacionales e internacionales, hoteles y cadenas, agencias y operadores, gastronomía, transporte, entretenimiento, servicios, fiestas, eventos, exposiciones, cada segmento de la industria de viajes tiene su espacio en el diario de turismo. De los destinos más importantes de nuestro país que ha tenido en los últimos años un desarrollo extraordinario y tenemos la gran noticia que reabre el Parque Nacional Los Glaciares, parcial, decimos, en cuanto a los viajeros que pueden llegar a los glaciares y también, por supuesto, al Calafate. Estamos con Oscar Souto, secretario de Turismo de Calafate a quien le agradecemos el contacto. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Esta semana se pudo concretar la reapertura del Parque Nacional. Sí, gracias a Dios, el lunes tuvimos el privilegio de volver al Parque Nacional, inclusive pudimos llevar a nueve de los once turistas que todavía quedan en la localidad. Noticia muy, muy, muy esperada. Había habido unos veinte días atrás una nota de nuestro intendente Javier Beloni al ministro de Turismo y Deportes, a la señora Gobernadora, tuvo eco esa nota y el parque se abrió en esta primera instancia para calafateños. E incluimos en los calafateños a los extranjeros que están en la localidad Varado porque ya son vecinos de esa localidad después de ocho meses. Y bueno, esperando que transcurra todo con normalidad, mañana tenemos llegando un vuelo de repatriados y esenciales. El día catorce empezaría la fase dos que es con Río Gallegos quedará sujeto a lo que termine el gobierno nacional y luego la señora Gobernadora. Para Río Gallegos del catorce al veintiocho y es una prueba piloto. Exactamente, así como también es para Calafate con un cupo y Calafate tiene un máximo de cincuenta autos por día y veinte autos en el sector del lago Roca. Para el caso de Río Gallegos van a ser cien personas de domingo a miércoles y doscientas de jueves a sábado. ¿Cómo fue esto que, digamos, estos once viajeros todavía en todo este tiempo siguen estando se enamoraron de la ciudad? Bueno, tienen la posibilidad en algún caso, no en todos, pero algunos se quedan porque trabajan de forma remota así que están trabajando aquí en Calafate como si estuvieran en su casa. Otros son jubilados, otros muy jóvenes, entonces, digamos que hay de todo un poco y de un montón de nacionalidades, ¿no? Tener franceses, italianos, españoles, americanos, brasileros, colombianos, en fin, hay un poco de todo en el grupo de once. Hice una pena que esto no hubiera ocurrido un mes y medio atrás, teníamos cuarenta en ese momento. Pero bueno, ante la imposibilidad de llevarlos, la gran mayoría se fue yendo. Claro, el Calafate se atrapa, gusta y la gente se quiere quedar, sin duda. Sí, sí, claro, en algunos casos creo que volver no sería una gran ventaja, sobre todo para los franceses, hay cuatro personas de esa nacionalidad porque Francia está pasando un mal momento y con más restricciones que las que tenemos acá, entonces seguramente se queden hasta que las cosas mejoren en su país. ¿Cómo fueron los protocolos, las capacitaciones y cómo, digamos, cómo están desarrollando también esta posibilidad de prueba piloto con la entrada y la salida de los habitantes de Río Gallegos? Obviamente los servicios de gastronomía, hotelería, es decir, todo aquello que ya tiene protocolos aprobados por el COE provincial, se dieron cursos, se anotó muchísima gente, teotera y 140, restaurantes cerca de 60, así que, digamos, eso está ordenado. Faltan algunas actividades fuera de lo que es gastronomía, todo lo que tiene que ver con esparcimiento, más que nada, agarratas, tallas, bicicletas, eso faltaría que se formalicen los protocolos que están, pero bueno, falta, digamos, que los homologuen. Perfecto. Los galleguenses, en principio, la cosa sería así, necesitan un certificado de salud, el seguro de viajero, la declaración jurada está dentro, la nueva página donde los autoriza a venir a visitar el glaciar, o el lago roca, y seguramente, si llegan a tiempo, les harán un test rápido cuando estén entrando a la ciudad. Tiene que figurar también en la declaración jurada, el hotel donde se van a alojar. en este caso, y por estos 14 días, tenía exclusivamente para que se alojen en establecimientos, no en casas de familia, no en casas de, digamos, de fin de semana, no en camping. La idea es esa, es testear con gente alojada en hoteles y ver cómo funcionan los protocolos, tanto en hoteles como cabañas, todo lo que sea alojamientos habilitados por el municipio. Perfecto. De abrir el Parque Nacional de los Glaciares también coincide con que el día de ayer viernes fue el día del Parque Nacional. Sí, un gran saludo a los chicos del Parque también, que colaboraron muchísimo en todo, tanto, bueno, en la recepción del día 2 como el simulacro que se hizo el día 4, y bueno, sí, contamos con la colaboración de ellos y fueron todos muy amables, su intendenta Melita Martín la verdad también ayudándonos en todo, así que muy contentos y muy agradecidos con ellos. Esperemos que han tenido un muy feliz día allá. ¿Cómo es también reservar el permiso para ir al Parque Nacional de los Glaciares? Entras a la página circulación.santacruz hay una solapa que te lleva, te va a pedir todos los datos del vehículo, los acompañantes, en fin, el lugar donde te vas a alojar y a partir de ahí que autoriza o no de acuerdo a que haya disponibilidad, ¿no? Claro. Para mañana, por ejemplo, mañana y pasado inclusive se agotaron los de acá, es decir, los de Calafate, los 50 de Calafate están agotados desde ayer. Cuando se acerque la fecha, si quisieran venir para el día 14, que el día 10 empiecen a hacer trámites y a agotarse. Es una cosa bastante rápida y simple, pero tienen que hacerlo porque venir sin eso sería como venir sin poder ir a ver el moreno, ¿no? Claro. Hay algo muy interesante que vienen haciendo en este tiempo y está muy bueno en cuanto a la protección del viajero y de quienes viven y trabajan en Calafate, que es el tema de los simulacros para la implementación de, bueno, todos los protocolos y todos los procedimientos. Contanos cómo fue el desarrollo. Eso fue junto con Provincia, con Agisac, con Abit, en fin, con todas las asociaciones que trabajan en la localidad. El primero fue el aeropuerto, el segundo fue el Parque Nacional, después hicimos nosotros una navegación muy cortita de Hidro y Aventura, ya era el último en un restaurante. Así que, bueno, eso fue grabado. El informe lo manda directamente el director de turismo de la provincia. Calculo que el lunes estaríamos enviando el resultado del video para que el ministro verifique y corrija si hay que corregir o apruebe en el caso de que esté todo bien. La posibilidad que esta apertura del Parque Nacional de los Glaciares sea el puntapié inicial para que Calafate vuelva a tener todo su brillo y que todos los viajeros del mundo puedan visitarlo y puedan conocer esas maravillas. Sí, sí, ya te digo, el municipio está trabajando mucho al margen de, mientras se espera que esos brillos lleguen con los turistas trabajando con toda la sociedad de Calafate y armando convenios con los que hasta ahora no recibieron ninguna ayuda de parte del Estado o provincial o nacional. Creó el IFEM que es la ayuda de parte del municipio y además armó convenios inclusive con los guías a los que muchos de ellos se prestaron a anotarse en un trabajo de guardia ambiental los choferes que están haciendo un trabajo muy bueno de recuperación de espacios así que bueno el municipio poniendo todo lo que toda la carne de los soldados para llegar al momento en que como vos decís esto vuelve a brillar como brillaba en otros años en los meses de diciembre enero y demás. Y tan importante este apoyo, ¿no? Sí, tremendamente importante estamos hablando además de 100 millones la verdad que es un municipio muy sano económicamente y que pudo hacerlo así que en buena hora esta gente que hasta ahora como te decía no recibió ayuda alguna hoy la va a estar recibiendo o pronto la va a estar recibiendo gran laburo Oscar muchísimas gracias artesanos incluidos artesanos incluidos perfecto así que bueno un abrazo grande y hasta muy pronto espero que en la próxima ya tengamos la apertura completa y los turistas disfrutando de nuestras maravillas exacto Oscar un abrazo muy grande muchas gracias otro para usted chau escuchábamos la nota que hicimos con la gente de Calafate con todas estas novedades con Oscar Souto secretario de turismo de Calafate contando la actualidad y esta reapertura del turismo que la verdad que nos pone muy pero muy contentos tanda y venimos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegas a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 16.33 minutos estamos en vivo aquí en ecomedios M1020 haciendo el diario de turismo y tenemos para darles recomendaciones no pierdas más tiempo con Plumar podés comprar tus pasajes online ingresa en www.plusmar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plumar más de 40 años viajando con vos poné la diversión a tus comidas con las nuevas Fun Burger de Palladini carne 100% de cerdo probalas en sus 3 sabores original criolla bacon cheddar Fun Burger algo nuevo para tu paladar la bodega valle de la puerta te invita a recibir esta primavera con propuestas que reviven el clima del valle de famatina a más de 1000 metros sobre el nivel del mar donde el día y la noche proponen una marcada diferencia de temperatura que se traslada directamente a los viñedos para descubrir en cada sorbo un pedacito de aquellas tierras mágicas hoy presentamos la puerta alta blend Malbec Bonarda atractivo por su color negro rojizo con tonos violetas este blend propone una entrada en nariz con aromas acirulas y frutos del bosque notas que se verán replicadas en el paladar con una sensación delicada y sutil de final largo complejo y expresivo fiel a las características que identifican a las uvas que lo componen esto es la puerta alta blend Malbec Bonarda de Valle de la Puerta y la pulpería de Francisco cocina para que puedas seguir disfrutando sus ricas pizzas las mejores empanadas de Palermo y unas deliciosas milanesas sin salir de tu casa podes hacer tu pedido de 11 a 3 de 11.30 a 16 de 19.30 a 23 los fines de semana hasta la hora 23.30 4771 5365 el instagram en la pulpería de Francisco y recordá que están los martes locos con muy pero muy buenas promociones también recordá que tenemos nosotros el instagram del diario de turismo donde podés ver toda nuestra información las notas que subimos de la radio y todo lo destacado de la actividad turística así como en el diario de turismo 1 en facebook vamos a la próxima nota que tenemos en el programa de hoy nos vamos para Colón entre ríos escuchamos a Romina Quirós la gerenta comercial de Termas de Colón la información de los servicios y productos turísticos en el diario de turismo nos vamos para Colón nos vamos para Entre Ríos muy atractiva a nivel turístico y uno de esos atractivos uno de esos productos muy interesantes son las termas de Colón y estamos en comunicación con Romina Quirós que es su gerenta comercial a quien le agradecemos el contacto Romina ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? gracias por tenernos en cuenta y un saludo grande a la audiencia bueno Termas de Colón un complejo que hace muchísimos años que viene desarrollando productos para los viajeros para quienes van a Colón a disfrutar de la ciudad y también de toda la región así es las termas de Colón como tal aparte tienen una posición privilegiada vos pensabas que la provincia de Entre Ríos tiene 16 complejos termales la particularidad que tiene el complejo de Colón es que está como en el balcón hacia el río Uruguay nuestro distintivo es que realmente se disfruta estando dentro del predio de todo el majestuoso río de Uruguay que lo tenemos todo al borde del complejo que son 4 hectáreas y media que es el tamaño del parque dentro de 6 áreas diferentes de piscinas contamos con 13 piscinas diferentes con temperaturas que oscilan entre los 32 grados y los 38 algunos son piscinas pasivas algunas tienen hidroyetos hidromasajes y por supuesto el parque acuático que es como la cereza del postre porque toda la familia y los chicos lo disfrutan muchísimo y es un lugar para toda la familia para poder disfrutar no solo vacaciones sino es un lugar para disfrutarlo durante todo el año así es así es todo el año ya te digo los meses de mayor afluencia histórico siempre fueron el verano irónicamente porque la gente piensa que tal vez no es una elección de verano pero sí yo creo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo estadísticas con los pasajeros que nos vienen a visitar y el segmento más importante que visita Termos Colón es el de personas de entre 35 y 55 años que viajan con la familia entonces entendemos que también tiene que ver influye muchísimo y tracciona el parque acuático que es como muy divertido para los chicos tiene tres piscinas distintos toboganes con un rulo tres rulos de distintas alturas entonces eso permite que los chicos estén entretenidos todo el día y es como que en temporada alta tracciona mucho y en temporada baja que serían los meses invernales mayo junio trabajamos con otros segmentos del mercado como por ejemplo turismo educativo turismo educativo desarrollamos nosotros un producto que es muy bueno que está unido a la currícula docente con contenidos que los docentes pueden unir a todos los viajes de aprendizaje de los chicos en todo lo que es la interpretación de fauna de flora porque nosotros nuestro complejo está alineante a una reserva natural que está en el norte de la ciudad que tiene un humedal y un montón la cantidad de pájaros diferentes vos sabés que río uruguay significa río de los pájaros entonces desde termas construimos un centro de interpretación de aves donde los chicos no solo pueden verlos en fotos con las características de cada animalito sino que también los pueden ver en vivo y en directo y eso es un diferencial y un producto que nos permite trabajar todo el año también con grupos de colegios primarios colegios secundarios y bueno por eso mismo trabajamos también con todas las agencias que trabajan en ese tipo de turismo un microclima muy especial que se genera en el lugar con todo esto que vos estabas contando de la flora de la fauna el paisaje y este centro de interpretación de aves que hace aproximadamente un año un año y medio que fue inaugurado sí así es y no solo eso sino que también tuvimos una profesional que desarrolló contenidos para enviarle a los docentes previo al viaje y esos contenidos para todos los niveles fue declarado de interés por el Ministerio de Educación de la provincia entonces también es para nosotros un motivo de orgullo porque no solo tenemos un producto recreativo sino también educativo y en esta situación que estamos viviendo hoy por hoy se da la posibilidad de turismo de cercanías en entornos naturales en entornos al aire libre en turismo rural Termas de Colón genera todo esto y tiene todas estas posibilidades totalmente el entorno a nosotros nos favorece muchísimo porque es todo abierto los únicos lugares cerrados que tiene Termas serían los refugios que son tres restaurant que tiene todo un área de balcón que se puede consumir a cielo abierto y también cubierto y los baños todo lo demás está a cielo abierto así que cuidando ya te digo el foro y los protocolos que se van a hacer no creo que sea de mayor inconveniente además nosotros estamos en permanente contacto con los complejos termales de Uruguay que están en la otra costa de Uruguay que ya han abierto obviamente la situación de Uruguay es privilegiada con respecto a los otros países de Latinoamérica pero lo interesante es que ellos han hecho muchísima investigación para prevenir y de comportamiento del virus en el agua lo cual nos llegaron a compartir esas investigaciones que dicen que debidamente florinadas las aguas no son transmisoras del virus entonces a nosotros nos tranquilizó mucho todo desde la apertura de ellos no han tenido casos de transmisión en los centros termales así que es un buen referente para nosotros y optimista con respecto a cómo comportarnos y es muy interesante compartieron esta experiencia para que ustedes también tengan esa información que bueno que también puedan brindársela al pasajero han estado trabajando en este tiempo por más que el complejo haya estado cerrado en cuanto a todo el tema de protocolos cada uno de los detalles para que los viajeros puedan estar de manera segura así es sí totalmente ya te digo hemos hecho capacitaciones que fueron locales nacionales e internacionales todo lo que tenía que ver con protocolos y con información lo absorbimos de muy buen grado porque acordate que este año iba a ser también el año en que Termatalia que es la feria de termalismo más grande del mundo se iba a hacer en Entre Ríos y por la pandemia se canceló pero se hizo de todas formas de forma virtual donde los médicos hidrólogos tuvieron una relevancia importantísima porque por ejemplo en España a partir de junio los centros termales abrieron volvieron a cerrar en septiembre pero tuvieron una información valiosísima que también pudieron compartir con nosotros entonces toda esa información para nosotros fue súper súper valiosa así que de cara a la apertura que esperemos poder abrir esta temporada si contamos con un montón de protocolos y de información basado en experiencias previas de otros complejos que han abierto y está a la expectativa de fechas y de la posibilidad que se pueda abrir para la provincia y para el viajero de todo el país y también para países limítrofes que sería muy interesante si pudieran llegar visitantes de Uruguay de Paraguay de Brasil sería ideal la verdad es que sí sobre todo Uruguay porque pensás que nosotros aquí en Colón estamos a 14 kilómetros solamente de Baisandú que es la segunda ciudad en importancia de Uruguay después de Montevideo y la verdad es que toda la ciudad de Colón como que baila al ritmo de los uruguayos que nos visitan todos los días más en temporada todavía y hay un intercambio de los dos países no solamente de aquí para allá sino de nosotros para ellos el colonense el entorreano también visita complejos termales que están en Salto que están en Paisandú y hay un intercambio que es de toda la vida en la frontera entonces independientemente de que sea hoy muy conveniente para el uruguayo venir a Argentina por una cuestión cambiaria también hay una cuestión cultural ¿no? de intercambio permanente entre nosotros hay una noticia muy interesante que es obtuvieron el premio de Traveler Choice 2020 así es sí, sí, sí el premio que otorga TripAdvisor ¿no? que es un sitio que siempre categoriza con la opinión de los pasajeros que eso es lo más importante porque nosotros en la comunidad termal podemos hacer nuestros propios rankings pero el ranking más importante lo pone siempre el usuario final ¿no? el que visitó tomó sus propias fotos las compartió dio consejos porque nosotros estamos siempre muy atentos a las redes sociales porque es el contacto directo que tenemos con los usuarios y sí lo importante y lo que nos generó mucho orgullo es que solo por detrás del Parque Nacional El Balmar las termas de Colón fueron elegidas ¿no? así que sí lo hemos compartido en las redes con una distinción que nos llevó creo que fue marzo-abril cuando arrancó la pandemia uno de esos meses así es una de las razones más como para estar súper orgulloso y estar ansiosos a la apertura y a volver a recibir a la gente y en un año se cumple un cuarto de siglo de termas de Colón y para esta celebración del año 24 han generado para vos que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que están es un año previo a los 25 años quisimos hacer un homenaje a los pioneros a los que apostaron por ese emprendimiento que fue tal cual como lo decís hace 24 años en el 1996 solo por detrás de Federación que fue la primera de la provincia que hizo exploración de agua termal y ya te digo con muchísima tenacidad porque empezaron a hacer una excavación que no funcionó luego tuvieron que hacer otra perforación eso costó muchísimo dinero la ciudad así que estaban todos súper pendientes hicimos un videito que es de motivo que dura solo un minuto la verdad es que ahí el mérito fue del editor porque teníamos material muy antiguo en VHS y lo pudo pudo plasmar esa ansiedad que tenía la gente ese festejo de los colonenses que salieron en caravanas que fueron espontáneas totalmente los bomberos tocando la sirena y bueno después en contraposición todo lo que avanzó el complejo todo lo que se invirtió y todo lo que se fue mejorando y ampliando en cuanto a servicios y al lugar físico Robina un placer haber conversado con vos contando un poco todo este desarrollo de Termas de Colón la actualidad trayectoria de estos 24 años bueno te agradecemos mucho haber estado con nosotros aquí en el día muchísimas gracias a vos Francisco por tenernos en cuenta y por supuesto cuando todas las condiciones estén dadas para recibir la gente siempre van a ser muy bienvenidos en Colón muchísimas gracias gracias Romina Quiroz gerenta comercial de Termas de Colón bueno contando la actualidad el desarrollo y todo lo que genera esta terma de Colón dentro de ellos vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 Howard Johnson makes you feel at home para vos que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás de reencontrarte con tu familia con tus amigos con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia vos que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre esa sensación que hoy cobra mucha fuerza y te entendemos por eso estamos adheridos al plan previaje para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo ingresa en nuestra web www.nuevachevalier.com barra pre guión medio viaje para conocer más un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Estamos en el aire de Ecomedios M1220 1649 minutos vamos a complementar información de Entre Ríos hablábamos con la gente de Termas de Colón hace un ratito nada más y la información que nos llegó recién el primer fin de semana de diciembre se abre el turismo en Entre Ríos fue confirmado nuevamente a la mesa empresaria de turismo de Entre Ríos en el Ministerio Ministro de Turismo perdón el Ministro de Producción Turismo y Desarrollo Económico Juan José Bailo esta mañana en una reunión exclusiva con el sector la reunión convocada por el mandatario junto al Secretario de Turismo Gastón Irasusta se llevó a cabo el Centro Provincial de Convenciones y fue convocado fueron convocados cinco integrantes de la asociación de la Cámara en este caso de empresarios turísticos de Entre Ríos Marcelo Barzuglia como Secretario Nacional de FEGRA en representación a filiales de asociaciones hoteleras de Concordia de Colón de Gualeguaychú y de Paraná Carlos Monti como presidente de Aoca para lo que es Entre Ríos el presidente del Buró Paraná también Marcelo Beliza como vicepresidente de la HT y otros integrantes de la Cámara en relación con esto Bailo haciendo mención a la reunión de previa de esta semana y reconociendo el trabajo conjunto con la mesa empresaria confirmó que en Entre Ríos no se solicitará al turista el hisopado pero sí un seguro para su ingreso el turista va a poder llegar disfrutar y ser cuidado para ello se ha trabajado y se trabajará fuertemente con cada intendente que determinará el grado de apertura de cada ciudad con el Ministerio de Salud y con el COES en consecuencia en los próximos días estarán comunicando a las entidades los protocolos para playas termas piscinas entre otros protocolos que permitirán tanto a turistas como prestadores y trabajadores prepararse para una temporada esperada en este caso de manera segura anunció también que se acompañará el comienzo de la actividad turística con un plan de acción promocional bajo el lema en naturaleza querer volver y una renovada página web acorde a las condiciones actuales y a esta nueva normalidad entre otras informaciones Universal Orlando Resort revela su contenido de temporada para la celebración de las fistas navideñas comenzando el 14 de noviembre hasta el 3 de enero del 2021 se puede disfrutar del espíritu de la temporada con la navidad en The Wears Award de Harry Potter y una experiencia navideña nueva presentando los globos de Macy's y el gruñón verde del Grinch del Doctor Seus en la comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio de España presentó y estuvimos participando de una nueva edición de la campaña Madrid Destino 7 Estrellas la mejor tienda del mundo su objetivo es reposicionar el turismo de compras en la capital española de cara a la nueva normalidad participaron de la presentación el presidente de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina Doctor Guillermo Ambroji el embajador de España en Argentina Francisco Javier San Domingo Núñez el consejero de Turismo de Argentina Uruguay Paraguay Chile Bolivia Perú y Ecuador Oficina de Turismo de la Embajada de España Roque González Navarro Miguel Bufalá Pérez responsable de Turismo de la Cámara de Comercio Industria y Servicios de Madrid y Argentina es el país en el que se desarrolla en esta nueva etapa de la campaña planificada para posicionar a Madrid como un referente internacional de turismo que continuará con presentaciones virtuales específicas en otras grandes ciudades del mundo Argentina fue la primera esto se realizó el jueves pasado y en los próximos programas vamos a tener más información sobre esto vamos a tener una nota relacionada con gastronomía un lugar reconocido destacado de pizzas de la ciudad de Buenos Aires y vamos a escucharla en segundo nada más el segmento dedicado a la gastronomía en el diario de turismo radio un locais gastronómico reconocido con varios años de trayectoria como son los maestros con varias sucursales aquí en la ciudad de Buenos Aires y con productos de muy buena calidad estamos con Gustavo Levinson su titular a quien le agradecemos el contacto Gustavo ¿cómo estás? ¿qué tal Francisco? muy bien trabajando por suerte en estos momentos de las últimas veces que hemos hablado en referencia digamos en otras situaciones en este momento están con con más actividad y con esta posibilidad de nueva normalidad sí nos vamos adaptando de a poco y por suerte cada vez trabajando un poquito mejor desde el comienzo solamente voy a hacer enviar delivery hasta hoy que ya tenemos el TQ ya tenemos posibilidad de trabajar en la vereda y estamos esperando la reglamentación para poder empezar a trabajar en el salón la cosa fue mejorando de más a más o menos bien buscándole la vuelta y tratando de organizarse en ese sentido ¿no? exacto nuestro sector es un sector muy emprendedor muy dinámico que no va a bajar los riesgos contanos un poquito cómo es la historia de los maestros bueno los maestros son una pizzería muy muy tradicional nació en 1941 en la Avellaneda unos hermanos italianos y tuvo que haber sido en su momento fueron los creadores yo ingreso en el año 80 y pico y le damos otro cariz al tema modernizamos un poquitito las formas de trabajo la higiene varias cosas bueno estamos hoy ya con tres locales fundamentalmente en Barrio Norte Palermo y Reconecto locales que tienen aparte una estética muy especial que va muy bien digamos con cada uno de los barrios donde están desarrollados si vos sabés que la verdad nosotros venimos de una pizzería muy muy tradicional de barrio de la Avellaneda muy muy conocida con pizas al monte de la piedra con muchas raquedades el paso a capital se nos dio un cierto miedo de ver si podemos adaptarnos al gusto de otra zona de otro poder adquisitivo de otro tipo del público la verdad que entramos con su producto tan genuino como decíamos en la Avellaneda y a la gente le gustó le gustó mucho lo que nos saltaban le agregaron variedades le gustó y me interesó muy bien le agregaron más empanadas que hoy ahí es un consumo bastante más rico le agregaron variedades de pizza manejaron más la piedra que el molde que era más de barrio pero muy bien nos adaptamos muy bien la gente nos gustó muy bien un dato que diferencia digamos a los maestros que es la variedad de pizzas que ofrecen en cuanto a gustos pizzas que en otros lugares no se encuentran exactamente nosotros tenemos muchas variedades de pizza y no solo tenemos mucha variedad de pizza todas las pizzas las hacemos grande mediana individual y por porción con la opción además de que sea al molde que es una masa más alta más idealista o a la piedra que es más finita y más crocante todas las variedades las pueden llevar de esta forma y aparte por porción que de repente es importante cuando hay varios pasos más en la familia con distintos gustos claro el lindo de llevar variedades una musela como rechazada o si a jugarrillo o una pizza con huevo frito palmitos champiñones todo lo que te puedas imaginar pasado la pizza ingredientes de primera y abundante estamos viendo aparte de las tradicionales en el sitio web en los maestros.com.ar de choclo de roquefort provolone cuatro quesos magistral palmitos las fugacetas las fugacetas dentro de las variedades que más gustan son las fugacetas rellenas las tenés con queso con jamón y queso y el fugacetón que además tiene jamón queso tomate tiene un rol ahora vamos a estar pasando imágenes también de los distintos productos y también empanadas que tienen una variedad importante y distintos tipos de fainá si hacemos la faina tradicional además hacemos una faina con cebolla de verde que se llama fainaja y una faina napolitana que es la faina a la que le ponemos gusarela y dos rajas de tomate con albahaca sin albahaca con ajo sin ajo siempre le dejamos eso al gusto del cliente y también tartas con respecto a a la diversidad y a la cantidad de productos que tienen en las pizzas en las empanadas en la faina trabajo importante y atrás para desarrollar toda esa variedad de productos y vos calcula que tenemos un maestro Pizero que ya tiene 65 años de vida ahora se está terminando la jubilación y se entró a trabajar a los 14 años a la hora o sea que hace más de 50 años que trabajan los maestros creo que son los maestros Pizero más antiguos del país es una referencia eso ¿no? tenemos un promedio de antigüedad de 20 o 25 años eso es porque hay gente que está muy preparada para trabajar y bueno trabajan muy cómodos con nosotros por eso siguen tan bien y eso habla a las claras también del ámbito de trabajo por otro lado ¿no? sí, sí, sí aparte bueno por eso tenemos gente con mucha experiencia recordamos las sucursales en Recoleta Paraná 1249 en la Casa Vicente López que en los días es hermoso estar ahí la otra es Turiburo Esquina Juncal una muy linda esquina y la otra es Salguero entre cabezas y servillos Salguero 2671 en todas tenemos Vereda en todas tenemos Piqueway en todas tenemos Delivery y próximamente apenas nos dejen el salón con todos los protocolos de seguridad y prevención del COVID que ameritan volver al salón que también es muy atractivo poder disfrutarlo en el lugar y todo la pista recién salidita es otra cosa totalmente y lo que vos contabas distintos productos que tienen también generan promociones periódicamente y en este momento hay algunas activas Sí, estamos manejando una que casi es una tradición siempre decíamos que los maestros no saben sumar porque nosotros vendemos esta vacina de empanadas con 14 después tenemos una que le decíamos las chicas se agrandan porque vendemos la picha mediana o chica o sea tenemos la picha grande y le compramos a la gente el valor de la chica tenemos un 3x2 en empanadas un determinado día de semana que es el martes una bebida sin cargo los días miércoles vamos variando pero siempre algo más de la picha a los valores de lista que dicen empanadas tartas Gustavo un placer como siempre estar conversando con vos al contrario cuando guste la seguimos y estás invitado a vos y tus oyentes a que pasen por el local bueno siempre algo regalamos nos gusta sacar a otros invitados son generosos bueno muchísimas gracias no por favor al contrario gracias a vos Gustavo Levinson titular de los maestros bueno contando sobre las distintas sucursales los productos que realmente son muy variados y por supuesto las promociones última nota del programa nos estamos yendo agradecido como siempre a Ecomedios M2020 un abrazo para Javier Martínez que nos pone al aire un saludo para para Marcelo Galucci para Luis Loza nuestros productores la productorita Sophie Simone la productora Luciana Peruso mi nombre mi nombre Francisco Simone un beso grande para Rosita Tarantino el jueves perdón el sábado que viene nos volvemos a encontrar a la hora 16 como siempre aquí en Ecomedios M2020 nos pueden seguir en eldiariodeturismo.com puntuar durante toda la semana en Instagram en arroba eldiariodeturismo un abrazo grande para todos chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1200